MONGOLES 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 TE PRUEBES COMO UNO Tu sabes que a la firme desayuno Creo que no tomaste Por eso rapeas hasta el culo Pero si el Tawán está acá metiendo letra Si quieres te puedo demostrar Que mucha gente solo aparenta Pero está acá reventando lo que se hace Yo puedo mover mucho más que con pases Me vas a estar reventando Si más revienta el sonido Mejor no le ataques tanto ¿No es tu amigo? Estamos aquí Y yo consigo que salgas Mira amiguito Dinero mal invertido Ese cheque podría ser tu copa Pero ese cheque hoy gratis Va a ser tu derrota Y tú Mira no lo toques Si entraes a tu pareja Ya todos los conocen Todos los conocen Casa, plata en el cupo Pero el trabajo ¿Quién te reconoce? ¿Quién te crees de los dioses? Mejor que esta derrota La voces Ay como si fueran rosas O Guns and Roses Mis pistolas Para tu cara ¿Quién te conoce? De las voces más atroces ¿Vale? Juego de puta pistola Guns and Roses Te avanzo ¿Para qué está de más decirlo Que eres ganso? Hey yo Ya tú sabes Dice que no conoce Me siosa la pareja Y te cagas Y es que viene Ponce Producciones Más no saben los huevones Miren acá Pero de rap No saben cumplir los roles Hey yo What's up? Celta Juan Te mete goles Y no va a hacerlo Este guacamole Pero no me hables tú de Ponce Porque acá te sacan Pero en otro lado te desconocen Ah así que no son más de las doce Yo estoy aquí Me van a conocer Todos miraflores Hey Me van a gozar Me van a sentir De verde Pero hoy día no hay looky Y tú ¿Qué haces aquí? Si ese gato estás muerto Ya perdiste la plata Y te quieres morir Dale No me quiero morir Solo quiero competir Porque vivo del free Es así Dale Y tú que vives Que vienes a cajín En vez de trabajar Esto es triste Hey ¿Por qué no te pones a chambear A trabajar? Ni siquiera quiero preguntar Tu ideas Dale Y tú me vienes a llegar Por eso en la batalla Fue lo único que me puedo ignorar Ay qué bonito hablas Te vengo a llegar Vada pa' que hijo de la gran puta No me vengas a hablar de rap ¿Cómo coño me quieren venir? ¿Que vives del free? Dime cuando tú pagues Lo que haces por vivir Dale Porque yo sé muy bien Que eso hoy en día no pasa Mano yo solito Puedo mantener mi casa Pero porque uno sabe Sacarse la grasa Me dicen pistaco Los sopacos en su casa Ay Ese pistaco no me quita los órganos Toca el piano Y que te escuchen los sordos bro Yo estoy aquí Y así yo me transporto Esto esto en tu mente Paxi ya la trastorno Y esto Que ni siquiera a mi lo he dado todo Esto y tu fuerza en una la topo Eres el que le mete con todo En Chipoco diste poco Yo vine a Chipoco para darlo todo Aaaaaaaaaa Ahhhhhhhh Devolv Ya Resultado Decurado En tres Dos Uno Réplica entre Repián y Tec Un aplauso para Tec 3, 2, 1, 3, 3 Miren chicos de puta Dicen que me conocen Mano en la firma No hay mentira ni tu nombre Ey yao yo te puedo decir Que corresponde Rapear y demostrar Ser un hombre Me llega el pincho Sé que no te atajo No sé ni quién eres Me puedo poner saco Porque para hacer trabajo Sé muy bien que uno Solo hace merrajo Mejor la réplica Hubiera sido con el otro chibolo Porque creo que tenía Pago completo Y también rapea flojo Estoy aquí Este es el día verde El día fin de semana Porque hay estas que vendes Ey dice que se está por allá En otro lado vende Pa' que chucha tienes un troncho En tu oreja Si solito se después lo prende Nadie te acompaña Porque nadie te entiende Por eso tu mama te manda Mandar verde Estamos aquí Y no estamos en el fin de semana Cuando seas viejo orgulloso Fumaré con mis canas Y estoy aquí El rufián fin de semana Esto está desmoñado Si no me cae la cana Si no te cae la cana Ya se siente orgullosa tu flaca Hijo de puta verde Son las canas Que a tu vieja le sacas Si quieres te puedo contar Que se está te opaca Pero tú no me sabes hablar Yo me rapo No sabes de rap Voy a mi vieja Hasta arriba Bendiciones No hable de tu vieja A ella ni siquiera la menciones Pa' la batalla La respeta y la le honore Y cuando se muera Regálale flores Regálale flores Marajota ¿Listo jurado? Ven el hijo a la cuenta De 3, 2, 1 Se lo lleva a mi hermanito Maru Un aplauso ¡Suscríbete!